Él fue para mí, mi mayor ilusión Mi primer gran amor, fue mi todo Y nunca comprendí, escuché su traición Si lo amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de ella lo vi, caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta se da de su error, porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerla sufrir con tus besos Pues el sol lo merece desprecio, ha jugado con mi corazón Te felicito pues por el que hace un día me mató Por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor Ya fue para mí, mi mayor ilusión Mi primer gran amor, fue mi todo Y nunca comprendí, el porqué su traición Si lo amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de ella lo vi, caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta se da de su error, porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerla suerte Te felicito por hacerla sufrir con tus besos Te felicito por hacerla sufrir con tus besos Te felicito por hacerla sufrir con tus besos Te felicito por hacerla sufrir con tus besos